Aquí solo me sobran ganas de tenerte y abrazarte en mi cama ¿Quién te llama? Dile que soy el negro que tú amas Y por eso yo te digo que llévame contigo hacia donde va Contigo siempre quiero estar Llévame contigo amor, para decirte lo heavy que me siento Cuando yo estoy a tu lado, me quedan ganas más solo de abrazarte Llévame contigo amor, para decirte lo heavy que me siento Cuando yo estoy a tu lado, me quedan ganas más solo de abrazarte A mi me enseñaron del amor de ese niño, estoy enamorado porque tengo sentimientos El amor es lo más raro que hizo Dios, no tiene apellido ni segundo nombre Hoy en día estoy bebiendo por culpa del amor, y si no me haces caso seguiré bebiendo alcohol No me estúpido que hice enamorarme de ti, te fuiste enamorada y no fue de mí Llévame contigo amor, para decirte lo heavy que me siento Cuando yo estoy a tu lado, me quedan ganas más solo de abrazarte Llévame contigo amor, para decirte lo heavy que me siento Cuando yo estoy a tu lado, me quedan ganas más solo de abrazarte Tanta película por ver, tantos libros por leer, tantos caminos por caminar, tantas personas por conocer Y yo aquí pensando en ti, tú eres la única especial Y yo aquí pensando en ti, tú eres la única especial Llévame contigo amor, para decirte lo heavy que me siento Cuando yo estoy a tu lado, me quedan ganas más solo de abrazarte Llévame contigo amor, para decirte lo heavy que me siento Cuando yo estoy a tu lado, me quedan ganas más solo de abrazarte Ya, Lico La Fara, AP Polanco produciendo La gente bacana, Tutuuel, El Croque, El Darling, El Empresario, El Morro Tanta película por ver, tantos libros por leer, tantos caminos por caminar, tantas personas por conocer Y yo aquí pensando en ti, tú eres la única especial Y yo aquí pensando en ti, tú eres la única especial Tu eres la única especial